El fenómeno del niño le ha dejado al país un déficit hídrico del 65%. Esa es gran parte de la razón de la crisis del sistema energético que depende de ese recurso. Aunque en los últimos días ha llovido en algunas regiones del país, el ministro de Medio Ambiente advirtió que eso no significa el fin de la sequía. Lo que va a llover no va a ser suficiente para cargar los acuíferos. Esa carga de esos acuíferos se puede demorar entre 30 y 45 días. Así es que van a venir unos días, los próximos, posiblemente, de lluvias, pero el mensaje es no podemos bajar la guardia. El gerente de EPM también explicó el impacto real que tienen las lluvias con los embalses y cuánto tiempo debe pasar para que los niveles mejoren. O sea, el final de hoy, y yo solamente empiezo a dar el beneficio en los caudales significativamente uno o dos meses más tarde. En abril y mayo habrá lluvias en Colombia, según Minambiente, pero serán de 30% menos que el promedio histórico.